Así que amigas y caballeros, último teme también en la presencia de mi compadre el sonido de la magia Vamos a bailar señores las cumbias con huepa, ya bailamos las cumbias con sentimiento Ahora vamonos con las cumbias con huepa, se llama el ritmo sonidero Algo que ya trabajamos para todos ustedes, espero que les guste Algo de mi hijadota Griselda, ángelos, villanos y villanas del sabor esta noche Bailamos sabroso dice Vamos a bailar sabroso, ya lo escucharon como empieza de rico y sabroso Lástima que estoy en cabina, si no va ahí me pongo a bailar en pinche piso aunque sea Bailamos dice Vamos a bailar Pon el sentimiento sabroso A las cumbias con huepa dice Baila leer Y que se suelta el sabor Es echando récords Dice, dice Baila leer Griselda ángel Y mijadotes scrapi Dice Échale sabor Venga para mi hijadote Es Sparky Productions Cierra Y su princesa la chamaquina Esa Lady Diany Ya presente Apoyando dice Al mejor de los sonidos Al mejor de los sonidos Sonido zombie Porque él es otra cosa Son mi madrazo ese Son sonido Esto se va para mi hijadote Publicidad es el mes Toda mi hijadote de Nesa y Chalco dice Distrito Federal Échale sabor Ahí está para Iván Vega De Santiago Toda mi hijadote de Salexinla Y Eddie Rejos Rejos Chiquirrero ese Ándale Échale Ya llegaron mis hijadotes Luces blancas Luces de colores Llegaron tus miles seguidores Ahí va para ese rey Nitro con Ketro Esquipis Francis DJ es loca Rivo y sabor Chinito infinito Dice Neto Richo Rivo y sabor Chuli Chicago Sonny Y las mamacitas Barney Con son son mi madrazo ese A huevo Son mi madrazo de potas ese Dice Para mi hijadote de Salexinla Esa Mayra Publicidad de Salexinla Dice Gózala Échale mi chavo sonytero Fabulones Sparky Dice Fabulones Kinky Hasta Los Ángeles California Danny Rejos Dice para Fijándose Javi Ese Moki Sonido Panther Ese leal Publicidad de Sestuarty Dice Mis hijadotes Rayos del E Dice ¡Ándale! Para mis hijadas Y mis higadotes Irresistibles Para esa nena Rolling Mix Poblantes de triste Dicey Con un zombie madraso Sonido Y Dice Viene la presencia Sonido de la mafia Venga Sabor Échale dice Para mis higadotes Los niños de la noche La Virgen nos cuida Y nos protege Por eso seremos niños de la noche Hasta que Ella lo decida dice Santa Cruz Jala aquí toco Poblantes de triste Dicey Siempre con el simogue Y simogue ese Ándale Y se va Se va Dicey Báilale Ya se va Si 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 Ahí está el nuevo señores Dicey Dicey Dicey